Ya sabrás a lo que vengo, cuando vengo no más vengo Ya sabrás a lo que vengo, chulla corazón que tengo Eso vengo a regalar No puede ser Hasta el fin Hasta el fin Dice Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti No puedo sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti No puedo sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin! ¡Donde nacen los éxitos! ¡Sí! 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 Me duele el saber Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 Llevándote mis sentimientos